Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. A los 74 años murió el expresidente Sebastián Piñera, luego de que capotara en el lago Rancor el helicóptero que pilotaba. Otras tres personas que lo acompañaban, una hermana, un amigo y un hijo de su amigo, lograron sobrevivir. La Fiscalía Regional de los Ríos abrió una investigación por el accidente y ya instruyó diligencias a las policías que se está esperando ya mayor cantidad de luz de día para comenzar con esas actividades durante esta jornada ahí en el lago Rancor. Nos vamos a ir de inmediato a la costanera del lago Rancor, en la región de los Ríos. Cristian Serna ha estado ahí en el lugar desde un primer momento y nos actualiza los datos. Cristian, te saludamos nuevamente. Buenos días. Muy buenos días. Permanecemos acá en la costanera de Lago Rancor, donde a esta hora ya se puede observar la luz de día que era esperada por parte de las autoridades para comenzar a realizar el peritaje en la superficie y también bajo el agua, donde actualmente permanece el helicóptero que ayer pilotaba el expresidente de la República, Sebastián Piñera. Recordemos que el accidente ocurrió en el sector Ilihue Bajo, a unos 6 kilómetros aproximadamente del lugar donde en este instante nos encontramos y en ese lugar hay custodia, hay resguardo del personal de la Armada de acuerdo a lo que mencionaron ayer las autoridades para evitar que alguien se acerque, para que se altere por supuesto lo que ellos denominan como el sitio del suceso. Recordemos que el accidente ocurrió a pocos metros, unos 400 metros aproximadamente de la casa de un amigo del expresidente Sebastián Piñera, donde almorzaron juntos, específicamente el empresario José Cox Donoso. Estaban saliendo del domicilio de este empresario rumbo a Bahía Coique, donde tiene domicilio la familia Piñera Morel. Pero a pocos instantes de despegar, algunos dicen incluso segundos, otros minutos de despegar, cayó al agua el helicóptero con cuatro personas a bordo. El expresidente de la República, Sebastián Piñera, estaba pilotando, no pudo desabrochar el cinturón de seguridad, que es de cinco puntas. No es como el que usan habitualmente los automóviles o camionetas, sino que es distinto, y no se lo pudo retirar por alguna circunstancia que tiene que ser investigado. Por lo tanto, él y el helicóptero se sumergieron a varios metros bajo el agua. Hay otras tres personas que lograron sobrevivir. Ustedes ya lo decían, la hermana del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, que resultó con una contusión en un hombro. También Ignacio Guerrero, empresario y amigo del exmandatario y Bautista Guerrero, hijo de Ignacio Guerrero, que acabamos de mencionar. Ellos lograron salir por sus propios medios, de acuerdo a lo que confirmó el gobernador marítimo de Valdivia, Alejandro Valenzuela. Que, de hecho, mencionó la forma en que lograron llegar a la orilla estas tres personas que sobrevivieron. Las personas, tal como lo mencioné, salieron por sus propios medios, logrando llegar a la ribera del lago oportunamente, donde fueron atendidos por las personas que fueron testigos también del accidente. Y el rescate en sí, lógicamente, se llevó a cabo en conjunto, tal como lo mencioné anteriormente, con las otras instituciones, bomberos, carabineros, nosotros y la PDI, que también acudió posteriormente. En buenas condiciones, y lógicamente, eso también en materia de investigación, el cómo ejecutaron sus salidas. En cuanto se conoció el accidente, rápidamente comenzaron a llegar las instituciones que estaban a cargo de iniciar la indagación. Por ejemplo, la brigada de homicidios de la policía de investigaciones, que viajó desde Valdivia con detectives hasta Lago Ranco, donde en este instante nos encontramos. Conversamos con el jefe regional de esta institución civil, el prefecto Alex Chasenberg, mencionó que la policía civil, en este caso los detectives de la brigada de homicidios, se limitaron a revisar externamente el cadáver, porque la causa de muerte deberá ser determinada por el servicio médico legal. Nosotros, como PDI, a través de nuestro personal experto, realizamos una primera opinión respecto de lo que hubiera ocurrido con un cuerpo determinado. Pero es el servicio médico legal quien determina la causa precisa y necesaria de esa muerte. Por lo mismo, el cuerpo de Sebastián Piñera ayer en la tarde fue llevado a bordo de un vehículo del servicio médico legal hasta las dependencias de este organismo que están ubicadas en Avenida Ramón Picarte en Valdivia, donde en este instante continúa realizando el peritaje, el equipo forense, para determinar qué causó su muerte. Habrá fallecido en el aire, mientras el helicóptero todavía sobrevolaba el lago ranco, o tal vez cuando esta aeronave ya estaba sumergido bajo el agua. Parte de lo que deberá determinar, por supuesto, el equipo forense. Conversamos también con Tatiana Esquivel. Ella es la fiscal regional acá en Los Ríos. Mencionó que el primer propósito era rescatar el cuerpo. Como esto se cumplió, ahora lo que sigue es el peritaje, por parte, por ejemplo, de la Policía de Investigaciones y también de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que ya estarían llegando los próximos minutos acá a la ciudad de Lago Ranco, donde nos encontramos. Escuchemos a la persecutora. Todos esos datos son objeto de la investigación que se está desarrollando, la que contiene distintas áreas. Una y la principal era poder estar con el cuerpo de quien estaba desaparecido, que resultó ser fallecido, el expresidente de la República. Pero también, por otro lado, ya se han activado y coordinado diligencias con instituciones especializadas para poder determinar causas de origen de este accidente aéreo. Retomamos el contacto con Cristian Cerna porque tenemos que ir a otra. La del expresidente. Vamos a trasladarnos al otro sector de Lago Ranco. Estábamos con Cristian Cerna. Te escuchamos, Cristian. Sí, les mencionaba el trabajo que se va a empezar a realizar ahora con los días. Nosotros permanecemos en la costanera de Lago Ranco, a unos 6 kilómetros del lugar preciso donde ocurrió este accidente aéreo que le costó la vida al expresidente de la República, Sebastián Piñera. Se ha dicho que ya debería estar acá el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Van a realizar una reunión de coordinación con la Armada, con bomberos, con carabineros y también con otros organismos públicos para organizar el trabajo que comenzará... Interrumpimos, Cristian. En estos instantes sale la familia de Sebastián Piñera en dirección a Valdivia. En estos instantes son imágenes en directo de BioBioTV, transmisión en directo de la radio y también de su plataforma audiovisual, BioBioTV.cl. Sale en estos instantes la familia ahí desde Bahía Coique en dirección a Valdivia. Al aeropuerto Pichoy, desde donde por supuesto van a viajar, a acompañar también los restos del expresidente. Mauricio Gándar está ahí viendo todo lo que pasa a esta hora. Mauricio, te escuchamos. Sí, acaba de salir. Estaban haciendo algunos chequeos, ¿no es cierto? En la salida, en la comitiva, finalmente eran cinco los vehículos que iban en esta comitiva en dirección hacia el aeropuerto de Pichoy. El vehículo con los vidrios polarizados, el más grande, la Chevrolet Suburban de color negro, con los gris oscuros, en realidad es donde iba la familia del expresidente Sebastián Piñera, su señora Cecilia Morel y parte de su familia. Salieron raudos en dirección, les decíamos, hacia la ruta 5, los caminos que llevan hacia la ruta 5 y después posteriormente hasta el aeropuerto de Pichoy, que está ubicado cerca de la ciudad de Valdivia. No está en la misma ciudad de Valdivia, hay que salir en dirección hacia San José de la Mariquina. En esa dirección está el aeropuerto de Pichoy. Un viaje no menor, aproximadamente una hora, una hora veinte, nos decían desde este lugar. Vamos a retornar, lo hemos interrumpido con Cristian Cerna, que se encuentra en otro sector del Lago Ranco. Te escuchamos, Cristian. Sí, acá en la costanera del Lago Ranco, un fuerte viento que comienza a esta hora a sentirse, lo que vamos a consultar también a las autoridades si dificultará o no el trabajo de los buzos especializados que tienen que llegar en embarcaciones. Desconocemos si este viento que comienza a esta hora a afectar a la zona podría dificultar también el trabajo del peritaje que se iniciará en los próximos instantes, tanto en la superficie como a varios metros bajo el agua, en el Lago Ranco, donde todavía permanece el helicóptero que ayer pilotaba el expresidente de la República. Acá, a la tenencia de Lago Ranco, es donde deberían llegar todos los equipos que van a estar a cargo de este trabajo para determinar por qué ocurrió el accidente. A este mismo lugar, en cuanto se conoció la noticia, empezó a llegar mucha gente. Algunos residentes, otros turistas, porque esta es una zona que es ampliamente visitada en temporada de verano, y se acercaron a la tenencia. El cierre estaba enguinchado por parte de carabineros. Había un cierre perimetral a unos 50 metros a la redonda. No podían llegar a las puertas principales de la tenencia, pero sí podían observar a la distancia. Instalaron banderas de algunos globos. Incluso llegaron con flores para ofrecer las condolencias a la familia Piñera Morel y también, por supuesto, intentar conversar con algunos de ellos. De hecho, se pudo ver al exministro Andrés Chadwick, que además es primo del expresidente Sebastián Piñera, que está coordinando todo acá en la zona con el gobierno para trasladar posteriormente al exmandatario hasta la región metropolitana. Vamos a escuchar algunos testimonios de las personas que estuvieron acá en pocos minutos después del accidente, ofreciendo las condolencias y otros también recordando la presencia de Sebastián Piñera acá en Lago Ranco. El señor le da el consuelo a toda su familia y a todos los chilenos que tenemos lindos recuerdos de él. Me dolió mucho, 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 porque yo tuve la oportunidad de haber hablado con él, conversado. Recordemos que la familia Piñera Morel tiene una casa de veraneo acá en Bahía Coico, donde efectivamente estaba Mauricio Gándara mostrando que iban saliendo en dirección a Valdivia, al aeródromo Pichoy. Era habitual ver al exmandatario en este mismo helicóptero recorriendo la zona. Y en una de las coberturas especiales que tuvimos con él cuando venía de vacaciones, siendo presidente de la República, logramos conversar respecto de los recorridos que él hacía. Mencionaba que era muy cauto para utilizar el helicóptero. Lo ejemplificó diciendo que habitualmente en Lago Ranco recorría por el entorno. Bueno, prefería ir bien cerca de la tierra y no en medio del lago, porque en caso de alguna emergencia podría rápidamente bajar a tierra y así salvar, por supuesto, como había ocurrido en otras ocasiones, porque este no es el primer accidente o incidente que había protagonizado el mandatario en helicóptero. Y en esta ocasión, lamentablemente, no logró sobrevivir. Estamos en contacto contigo, Cristian. Líneas abiertas, permanentes, con el lugar en que tú te encuentras contigo para conocer más detalles de todo lo que ocurra. Recordemos que hoy día se realizan pericias. Está identificado exactamente el lugar en que cayó el helicóptero, las labores de rescate de la aeronave y todas las pericias que debe realizar la policía junto con el Ministerio Público, la Fiscalía. Ayer se hizo presente la Fiscal Regional en el lugar, la Fiscal Regional de Los Ríos, en ese lugar para dirigir todas las pesquisas y las investigaciones. Líneas abiertas contigo. Solo un dato para finalizar, por favor, ya que hablamos del Ministerio Público. Por instrucción del Fiscal Nacional Ángel Valencia, el exfiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, realizará labores de apoyo. ¿Por qué él, este persecutor, estuvo a cargo de la indagación del accidente protagonizado por el Hércules C-130? En Magallanes también, por supuesto, estaba él anteriormente, ahora está, entiendo, cumpliendo otras funciones. La Fiscalía de Alta Complejidad, si no me equivoco, pero en base a su experiencia, lo han asignado para apoyar también acá en esta indagación. Entendemos que el fiscal Eugenio Campos ya se encuentra en la zona. Estamos en contacto. Gracias, Cristian. Bío Bío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.